Por fin llegó la primavera y con ella el sol, las flores, los pajaritos y nuestra promoción regalo con compra de abril. Acompáñame a descubrir qué regalos te puedes llevar este mes con tus compras calificadas. Cuando realizas una orden de lealtad de 100 PB, recibirás 10 puntos de recompensa de lealtad. Con esos puntos, asegúrate de canjearlos por tus favoritos de primavera. Cuando realizas una orden de 190 PB, recibirás uno de nuestros aceites esenciales preferidos, hierba limón. Este botánico es originario de la India y Guatemala, pero hoy en día también se cultiva en todo el mundo donde hay climas cálidos y tropicales. Hierba limón tiene un aroma fresco que neutraliza los olores, por eso es una excelente adición a tu régimen de limpieza. A medida que el clima se vuelve más cálido y pasas más tiempo al aire libre, también puedes difundir este aceite para ayudar a evitar las molestias cuando estés paseando fuera de tu casa. Ahora, cuando haces una orden de 190 PB, en recompensa de lealtad, también obtendrás nuestro aceite esencial de naranja de 15 mililitros. Este aceite esencial se obtiene por presión en frío de la cáscara de la naranja y se encuentra en muchas mezclas populares de Young Living, como Peace and Calming y Citrus Fresh. Al igual que hierba limón, el aceite esencial de naranja también es una excelente opción para potenciar la limpieza y neutralizar los olores. Un dato importante, puede ser útil cuando necesitas eliminar adhesivos y residuos pegajosos. Ahora, prepárate, porque con tu orden de 250 PB, recibirás Kids Sense Mighty Pro. Mighty Pro es una mezcla sinérgica de probióticos y probióticos específicamente formulada para niños. Contiene más de 8 mil millones de cultivos vivos activos para poder ayudar la salud gastrointestinal, digestiva e inmunológica de los niños. Mighty Pro viene en prácticos paquetes individuales que facilitan traerlos contigo en tu bolsa o en el auto. Mantén a los niños despiertos y activos cuando estén en la escuela, en la guardería o jugando con amigos. Los puedes tomar directamente o los puedes agregar a alguna de tus comidas favoritas como compota de manzana, yogur o jugos. Por último, pero no menos importante, con tu orden de 300 PB, recibirás Soothe CBD Roll On, que incluye una mezcla única de Smart Spectrum, CBD y aceites esenciales de menta, copaíva y cuatro tipos de eucaliptos premium. Este confortante aroma puede ayudarte a encontrar un momento de paz, especialmente durante los cambios de estación. A menudo me preguntan si nuestros CBD contienen THC. Nuestros productos de CBD contienen 0% de THC. Entonces, ¿cómo puedes usar este producto a diario? Aplícalo en la cabeza, en el cuello, en el pecho o debajo de la nariz para disfrutar de una refrescante experiencia respiratoria. También lo puedes aplicar en los músculos cansados, para una sensación calmante y refrescante. Todo esto son los regalos de la promo regalo con compra del mes de abril. Justo lo que necesitas para tu hogar esta primavera. Cuéntanos cuál de estos productos es tu favorito. Te veo el mes que viene. ¡Chao!